Ranking argentino de este año y sexto en el ranking sudamericano 2021. Por allí lo veíamos al brasileño Santos da Silva Altobelli, gran referente obviamente del medio fondo verde y amarelo. Sí, fue el ganador de la medalla plateada en el sudamericano 2019 y también fue el ganador de la medalla dorada en los Juegos Panamericanos Lima 2019 en los 3.000 metros con obstáculos y plateada. ¡Vamos! ¿Se coge esta semana? ¿Se coge o no se coge? ¿Se coge en esta casa o no se coge? ...particular para tener en cuenta de Altobelli. Y allí justamente el brasileño relogeaba el chileno Carlos Díaz para ver si cuánto era la diferencia. ¿Para qué se pusieron a hacer cuenta del trincampeonato? ¿Tenés cuántos son? ¡Para dos! Imbéciles como su gran mentor Mauricio Macri. ¿Entendés? ¡El chavón se fue del club le dejó quilombo de estupidez mental! Igual. Segundo, sí, sesenta y tres, en des... Segundo, sí, sesenta y tres, en des... Segundo, sí, sesenta y tres en des...